Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, la Navidad ya ha llegado y son días de celebración con familia y amigos. Son días de salir y quedar para comidas, para cenas, para eventos, también momentos de estar en casa con nuestros seres queridos. Así que en este vídeo os propongo varias ideas y propuestas de outfits para esta Navidad y fiestas en diferentes estilos y para cada ocasión. Estos primeros outfits están pensados para el plan de quedarse en casa, bien con la familia, recibiendo amigos, o también hay familias que pasan estas fechas en chalets, cabañas o refugios familiares. Vamos, están enfocados para estar cómodos. Para estos momentos u ocasiones propongo la combinación de suéteres o jerseys amplios y cómodos, zapatillas o botas casuales y unos leggings, con estampados y colores en tendencia y acordes a las fechas. Por ejemplo, en mi primera opción, unos leggings con estampado étnico, aquí como vemos unos con estampado tartán, que tanto me gustan y que nos siguen acompañando este año también, o utilizándolo como parte superior en camisas o suéteres, como en mi tercera opción. Además, en tono rojo, que es tan apropiado en estas fechas navideñas. Estos siguientes outfits están pensados para salir. Para salir a la calle tanto de quedada con amigos, de tapas, de compras, de cine, en fin, de dar una vuelta, pero con un estilo casual y al mismo tiempo arreglado. En la primera opción utilizo una blusa blanca con chaleco negro de corte tipo blazer, unos leggings con brillo muy sutil y unos botines con un buen tacón. Lo acompaño de un buen abrigo, en este caso en tonos gris caspeado y negro. Pero si en tu ciudad hace mucho frío, un buen jersey peludito y un sombrero como complemento nos sacarán de este apuro. Añadimos también un abrigo y listas. En esta segunda opción he querido escoger una falda, que será el centro de atención del look. Cuadros y tonos rojos de nuevo que me recuerdan tanto a la Navidad. Lo combino con una blusa negra con un toque de transparencia, medias tupidas y zapatos básicos negros. Como detalle opcional, un cinturón de pelo. Y si queremos un look más romántico, utilizaremos estampados florales, que están en tendencia y podemos encontrar tanto en partes superiores, como blusas o camisas, y partes inferiores, sobre todo en faldas o vestidos. Un abrigo beige o camel para dar aún más calidez al outfit y botas en sintonía. Y vamos con los outfits más formales y elegantes para esas cenas u ocasiones más especiales. Mi primera propuesta es un vestido de manga corta, de imitación a cuero o piel, tendencia que también podemos encontrar en tiendas, tanto en vestidos como cazadoras, y este año sobre todo también en faldas o shorts. Es un vestido muy básico, pero muy favorecedor. El siguiente vestido tiene un corte más clásico, además del jaspeado que lleva en color gris clarito. Opcional también añadir un cinturón para crear el efecto visual de corte en la cintura o no. Este cinturón en concreto tiene una flor como hebilla. Con el detalle de unos pequeños volantes en los costados a la altura de la cintura. He utilizado zapatos rojos para romper un poco la sobriedad del vestido. Muy elegante. Este look me encanta por su sencillez, pero a la vez por su potencial, ya que simplemente he optado por una falda de nuevo de imitación piel, blusa blanca con detalles en el cuello y medias negras. Y ese toque chic utilizando en los zapatos el color rojo, de nuevo protagonista en estas fechas. Este outfit es quizás el más arriesgado si nos fijamos en la blusa de estampado leopardo. Pero a la vez un tanto conservador por el largo de la falda, que en este caso llega sobradamente hasta la rodilla, y lo hace más formal. Vuelvo a romper utilizando zapatos rojos, que combinan muy bien con el animal print. Y como última propuesta, un vestido de manga codo, muy funcional pero arreglado con escote redondo. Medias tupidas de nuevo. Y con el toque de complementos, zapatos y clutch en tonos camel. Y me despido, espero que os hayan gustado mucho todas las opciones, y os hayan servido para coger ideas. Si es así podéis darle si queréis a like o me gusta, también podéis comentarme lo que queráis debajo del vídeo. Y muchísimas gracias por seguirme chicas. Aprovecho también para desearos unas felices fiestas a todos. Os mando un montón de besos y abrazos, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!